Música Negra, vente pa' atrás, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando por poder olvidar Cómo quieres que no me consuma, todo el día fumando nariz Si no me meto, nada era, casi nada en la nariz Cómo quieres que no te disfruta, tantas cosas de amor Y así de repente, te digo vente, que ni tú no vienes, que no, que no Música Nena, vente pa' atrás, que ya no puedo más